Con su arquitectura, su historia y su excepcional patrimonio, algunos pueblos franceses son más que lugares para vivir. Son tesoros que hay que preservar. En Haute Cogs, Córcega, el pueblo de San Antonio, ubicado en la cima de una montaña, es uno de ellos. Construido en el siglo IX para defender la zona de los moros, invasores musulmanes procedentes de España, San Antonio nunca fue capturado. A Olivier Viaconi, historiador y guía corzo, le encanta mostrarle la ciudad a los visitantes. Estamos en la plaza dominante rodeada de murallas defensivas. Probablemente se trate de los arrestos de las primeras murallas. Hay una vista panorámica de 360 grados del campo circundante. Un pequeño paraíso con la etiqueta de pueblo más bonito de Francia, que algunos no abandonarían por nada del mundo. A sus 22 años, Vincent Giraldi Petrucci es el único joven que queda en el pueblo. Ayudado por su padre, recoge aceitunas en la Antigua, un trabajo duro en estas empinadas laderas. Pero gracias a él, esta tierra se mantiene productiva. Cuando quito las malas hierbas y limpio durante semanas, y la gente mayor dice, nunca lo había visto tan limpio y ordenado, me siento feliz. Pienso, es viejo y conoce este olivar desde hace años. Es genial. Si me fuera a otro sitio, no me sentiría bien. Mi vida está aquí. Mucha gente viene a visitar el pueblo, por la etiqueta. Es muy importante. Es el pueblo más bonito de Córcega, si no de Francia. Al otro lado de Francia, en Bretaña, los habitantes de Ponaven también están orgullosos de su pueblo. Fue aquí donde el pintor Paul Gawin eligió vivir y fundar, junto a otros artistas, la célebre escuela de Ponaven. El acuarelista Christian Ruiz también se ha enamorado de los encantos del pueblo. A veces salgo en barca por el río Aven y me siento allí solo, en el lecho del río con la marea baja. Y alrededor, hay garzas reales despegando y aterrizando silencio total. Es realmente algo especial. Cada día es diferente aquí, dependiendo de la luz. También tienes que elegir los colores. Hoy tenemos grises azulados. La luz cambiante de Ponaven le ha valido el calificativo de el desvío más bello de Francia, inspirando a generaciones de pintores. No estaba segura de dónde te habías instalado. Se está muy bien aquí. Jacqueline, la pareja de Christian, nació aquí. Se ha codeado con artistas toda su vida. Cuando mi madre me pedía que fuera a comprar el pan, bajaba al pueblo y podía ver exposiciones de pintura gratuitas. Mientras caminamos por el Aven, Jacqueline nos invita a retroceder en el tiempo. Hace dos siglos, artistas franceses, estadounidenses y británicos acudían a estas riberas en busca de inspiración. Solían alojarse en esta posada. Había buen ambiente. Se iban a pintar todo el día y cuando volvían por la tarde se reunían todos. Se dice que colgaron sus cuadros en la pared nada más volver a la posada. Lo más probable es que los dejaran secar. Luego miraban los cuadros de los demás, los evaluaban, los discutían. Paul Gawain se inspiró en estas casas para pintar lavanderas en Pont-Avain y fue en este estudio donde pintó el bello ángel. Pont-Avain, en Bretaña, siempre ha producido colores dignos de obras de arte. En la costa azul, los cistos, lavanda, aves del paraíso y, sobre todo, la mimosa han dado renombre al pueblo de Vormle Mimosa. Esta perla de la región de Vahr es reconocida como uno de los pueblos florales más bonitos de Francia y es en gran parte gracias a la pasión de Albert Bracco. Fue el alcalde quien me pidió que empezara a florecer el pueblo en 1964. Quería crear una sensación de otro mundo para los visitantes de Vormle. El jardinero del pueblo empezó a plantar curiosidades de otras partes del mundo, como este hibisco chino. Eso fue en 1965. La exposición a la luz de Vormle nos permite cultivar este tipo de flores, junto con el aire marino. Además, estamos a 100 metros sobre el nivel del mar, por lo que el pueblo está a 5 grados más fresco que abajo. En 1970, el Consejo Nacional de Pueblos Florales concedió a Vormle su etiqueta de cuatro flores y, desde entonces, el pueblo nunca la ha perdido. Para que su reinado continúe, Vormle invierte cada año más de 100.000 euros y también convoca anualmente el concurso El Jardín Más Bonito. Marie-Rose Ponce lo ha ganado dos veces, quizás porque dedica varias horas al cuidado del jardín. Hay que regar y quitar las flores marchitas. Un jardín bien cuidado, visible desde el exterior de la propiedad. Esa es la exigencia de los jueces que pueden pasar por allí cualquier día, sin avisar y sin ser vistos, y que parecen apreciar la variedad de flores de Marie-Rose. Caléndulas francesas, por supuesto, y muchas petunias porque florecen muy bien, pero es caro. Al menos 500 euros. Pero a Marie-Rose no le importa el gasto mientras su jardín esté lleno de flores y mientras su querido pueblo, de Vormle, Mimosa, siga siendo uno de los más bellos de Francia.